CETEMONIO DEL REMIX EL GISTRO, EL GISTRO, EL GISTRO, EL GISTRO, EL GISTRO, EL GISTRO Ya ya lo fuimos hasta abajo El vitro, el vitro, el vitro El vitro, el vitro, el vitro Dalulati, 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 Dale, platigazo pero nos fuimos hasta abajo ¡Méz Llaco, ¡Méz Llaco! Metele, aguanta! Metele, aguanta! Metele, aguanta! No aguanta. No aguanta. Metele. 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 Yayo no fuimos hasta abajo. El Vitro. El Vitro. El Vitro. El Vitro. El Vitro. El Vitro. El Vistro El Vistro